Anya consigue su primera estela. Sí, esto es el resumen del onceavo episodio de SpyXFamily. Anya sigue sacando malas notas, por lo que Lloyd la incita a seguir estudiando. Pero en lugar de centrarse en los estudios, Anya decide que a partir de ahora analizará qué materias son el fuerte de sus compañeros para así saber a quién leerle la mente a la hora de hacer exámenes. Pero como Lloyd está convencido de que el fuerte de Anya no es el estudio, decide ver si sobresale en alguna otra actividad cultural, como el dibujo, la música, el deporte, etc. Pero desafortunadamente esta niña no es buena para nada. Así que como último recurso recurre al servicio social, ya que es una forma relativamente sencilla de obtener una estela, por lo que decide llevar a su hija a un hospital para intentar ayudar de alguna forma a los pacientes. Pero como era de esperarse, a Anya tampoco se le da nada bien. Y luego de echar a perder bastantes actividades dentro del hospital, las propias enfermeras terminan corriendo a Lloyd y a Anya, haciendo que esta se sienta muy mal consigo misma. Pero afortunadamente antes de irse, logra captar con su poder que alguien se está ahogando. Y en un acto muy heroico se lanza al agua para intentar rescatarlo. El único problema es que Anya no sabe nadar. Así que Lloyd termina salvando a ambos. Pero el gran acto de valentía de Anya termina siendo recompensado con una estela. Así que sí, nuestra queridísima protagonista es la primera de su clase en recibir dicho galardonado. Lo cual provoca que tanto George como Lloyd, que en realidad no son sus padres, terminen verdaderamente emocionados y orgullosos de ella. Y a Anya se le subió la fama bastante rápido. Lo cual terminó provocando un poco de envidia en el resto de sus compañeros. Pero no todo es malo, se ganó el respeto de Damian. Además, Becky le comenta que si va a pedir algo como premio por haber recibido a una estela. Ella de ejemplo le pone a su perrito, que fue el último premio que su familia le dio. Por lo que Anya se emociona bastante y quiere tener una mascota. Por lo que decide comentárselo a Lloyd. El cual sorpresivamente terminó aceptando. Y dicho esto, se nos muestra el refugio de lo que parecen ser unos criminales. Los cuales tienen en cautiverio bastantes perros encerrados. Y entre ellos, el que será el futuro perro de la familia Forger. Bond. Y hasta aquí el resumen de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo este video. Si fue así, no olvides dejar tu me gusta y suscribirte si aún no lo estás para más contenido de este estilo. Sin más, un saludito para absolutamente todos. Los quiero un montón. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós.